¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar a usted un estudio reciente que acaba de ser publicado en una revista científica de gran prestigio y que revela la importancia de contar con gente que hace ciencia básica para el desarrollo de un país, de una manera más específica, para qué quiere un país como México, por ejemplo, tener geólogos. Ahí le va. Hay que hacer investigación científica básica y nosotros una de dos. O tomamos el conocimiento que generaron en otros países y tratamos de darle aplicación. Nos dedicamos más bien al desarrollo de tecnología que al desarrollo de ciencia. O de plano nos esperamos a que salga a la venta la tecnología y se la compramos al que la dé más barata. Y nos ahorramos el dinero en investigación científica. Y además ponemos a trabajar a la gente que de otra manera pues está desperdiciando su talento natural metido en un laboratorio y publicando trabajos de investigación que casi nadie entiende. Con esta lógica en muchos países incluso en los Estados Unidos y menciono a los Estados Unidos por ser el país con una mayor base científica. Si es un problema que ve usted por todas partes. Muchos países incluso los Estados Unidos llegaron a considerar la posibilidad de deshacerse de cierto tipo de servicios. Por ejemplo, en los Estados Unidos existe lo que se llama el servicio geológico, el United States Geological Survey. Esta organización en la actualidad ofrece información tan crucial que se le considera como un benefactor internacional. No solamente ese país depende en buena medida para conservar su infraestructura y para desarrollar una infraestructura del Servicio Geológico Nacional. Sino que otros países del mundo utilizan, utilizamos información que viene del USGS para proteger nuestra infraestructura. Con infraestructura me refiero a carreteras, me refiero a vías de ferrocarril, puertos, ciudades. Verá usted, nos ha costado entenderlo, pero la Tierra esencialmente es líquida. La Tierra es una gotita de magma con una costrita muy delgada de roca y esa costrita está fragmentada. Cada una de esas planchas se mueve en una dirección diferente. Claro, está nuestro tamaño físico, es tan pequeño que para nosotros la Tierra es algo grandotote. Y las planchas de roca sobre las que vivimos son tan grandes que creemos que realmente toda la Tierra es sólida. La corteza de la Tierra tiene un espesor diferente en el mar y en la zona continental. El espesor de las planchas de roca que forman al fondo de los océanos es de cuatro o cinco kilómetros, una cosa así. Cuatro o cinco kilómetros de roca sólida. Sí, da la impresión de que una cosa como esas es absolutamente inamovible, indeformable, eterna. Y la cosa se vuelve más dramática si considera usted el grosor de la corteza terrestre en la zona continental. Allí el espesor promedio es como de cuarenta kilómetros y en algunos puntos puede ser de más de cien. Más de cien kilómetros de roca sólida. Sí, suena un montón, pero recuerde que la Tierra tiene doce mil setecientos treinta kilómetros de diámetro, más o menos, según el lugar en donde lo mira usted. Y entonces esos cuarenta, cincuenta, cien kilómetros, si le hacen usted de este tamañito. La realidad es que la corteza de la Tierra es mucho más delgada en relación al planeta, en términos comparativos, que el grosor de una cáscara de huevo en relación al huevo. El lentísimo pero imparable movimiento del magma fundido que forma al cuerpo de la Tierra, lo que se llama el manto, mueve a las planchas de roca que hay en la superficie. Este movimiento lo podemos medir. Vaya, lo puede usted medir en casa si se consigue un receptor GPS, una antena diferencial que no son muy caras. La cosa es ver en dónde conseguirlas y ahorita gastar dinero en cualquier cosa que no sea lo básico cuesta un montón de trabajo. Incluso gastar dinero en lo básico cuesta trabajo, qué demonios. Pero bueno, si tiene usted una antena diferencial, que no es una cosa muy muy cara ni especial, costaba como mil pesos hace mucho tiempo. Su receptor GPS y un poco de software gratuito para su computadora y se espera usted 10 años, usted puede ver cómo se mueven los continentes. Verlo en primera persona. El ritmo de crecimiento de los continentes se ha comparado con el ritmo de crecimiento de las uñas. Desde unos pocos centímetros por año varía de lugar a lugar. Lo típico serán quizá unos 3, 4 centímetros por año. Hay lugares con movimiento de más de 10 centímetros por año, pero son rarísimos. Estas planchas continentales chocan unas con otras, cada una se mueve en una dirección diferente, tarde o temprano chocan, se arrugan, se forman montañas. Estas arrugas a veces se quiebran y se vienen sacudidas los terremotos, etcétera, etcétera. Este proceso es crucial para el desarrollo de las sociedades. Un solo terremoto puede enviar a una ciudad a la edad de piedra en cuestión de segundos. Un terremoto realmente fuerte puede voltear de cabeza a una ciudad. Vea lo que le pasó a la ciudad de Kobe en Japón a finales del siglo pasado. Y es solo un ejemplo. Y ejemplos hay legión. Acuérdese de las sacudidas que nos hemos llevado en dos ocasiones en 19 de septiembre en la Ciudad de México y en distintos puntos de nuestro país. Bien, este es solo uno de los muchos motivos por los cuales necesitamos geólogos. En la medida en la que entendemos esos procesos, estamos en mejores condiciones de evaluar cuáles son los riesgos de poner una ciudad en un lugar o en otro. ¿Qué tipo de código de construcción se debe aplicar en una ciudad o en otra como consecuencia de riesgo sísmico? ¿Cómo corregir qué técnicas desarrollar para corregir los defectos que aparecen en las carreteras del país como consecuencia del movimiento de los continentes? La carretera del Sol es un buen ejemplo, la que va de Cuernavaca a Acapulco. Es una carretera en la que cada cierto tiempo aparecen escalones. Hay zonas en donde parece que construyeron mal la carretera porque hay un, de pronto ve usted un lugar en donde la carretera parece un poco levantar, unos cuantos centímetros. Eso es consecuencia en parte del movimiento de los continentes. Entonces, si usted ya se la sabe, usted puede estimar cuánto va a gastar en mantenimiento, en dónde lo va a tener que hacer y qué tipo de mantenimiento tiene que hacer. Y todo eso, de arranque, se lo hace un geólogo, después lo hacen los ingenieros. Hay un estudio aquí que tengo enfrente que viene a revelar de una manera más profunda la importancia entre la ciencia básica y la ciencia aplicada, en particular en el mundo de la geología. Se trata de un trabajo inglés que fue realizado en los Himalayas, publicado en una de las revistas de mayor prestigio. Estos investigadores ingleses, en colaboración con investigadores estadounidenses, trataron de responder una vieja pregunta que tiene muy inquietos a los geólogos, que les gustan los rollos teóricos, y también a la gente que se dedica a la aplicación del conocimiento geológico para la protección de carreteras, de presas hidroeléctricas, de ciudades, etcétera, etcétera, para la protección de infraestructura básica. Y es cómo funciona la erosión. Usted seguramente ha oído hablar de la palabra erosión. La erosión es ese proceso que implica la destrucción gradual de las rocas de una montaña, por ejemplo, y el transporte de ese material a lugares lejanos. Acuérdese de esto, la erosión no es nada más el proceso que hace que se desgaste una roca y se convierta en granitos de arena o incluso en polvo. Eso se llama intemperismo. El proceso que hace que una roca se vaya rompiendo en pedacitos pequeños. Por la creación de pequeños cristales de hielo en el interior, la roca se moja, el agua penetra por pequeñas grietas, en la noche hace frío, el hielo se expande, revienta la roca poco a poco y hay un momento en que la roca empieza a sacarse a pedazos. La lluvia también puede producir cambios químicos en la roca que hace que la roca literalmente se vaya disolviendo. Y bueno, hay otros fenómenos que van haciendo que las rocas se desgasten por su contacto con la intemperie. De ahí el término intemperismo. El intemperismo hace que una roca se pulverice. Y luego viene el proceso de transporte. La misma lluvia, el viento y otros fenómenos pueden arrastrar el polvito generado por la destrucción de las rocas. Este material va a parar, por ejemplo, a ríos y los ríos pueden llevar ese material incluso hasta el mar. El conjunto de intemperismo y transporte se conocen colectivamente como erosión. Es una definición más formal de lo que es la erosión en el mundo de la geología. Bueno, el fenómeno es claro, tiene bien situado, bien descrito desde el siglo XIX con el nacimiento de la geología moderna, consecuencia, por cierto, del trabajo del que luego fue un amigo muy cercano de Charles Darwin. Le he comentado que Charles Darwin era teólogo. Él estudió para ser pastor protestante. Es el único estudio que logró terminar. ¡Qué un desbalagar! Y fue como aficionado que se convirtió en un gran científico. Ya tenía un gran interés por la ciencia desde antes de estudiar teología. Y bueno, en otra ocasión él platicó la historia. La cosa es que Darwin era un gran aficionado a la ciencia y se convirtió en uno de los científicos de mayor renombre de toda la historia. Y su cuate, del que le voy a hablar ahora, también se llamaba Carlos y también era aficionado y también se convirtió en un científico de primer orden. Carlos Lyell. Se escribe L-Y-E-L-L. Lyell. Él escribe, poco antes que Darwin haga su primer viaje, un libro que se llama Principios de Geología. Lyell era abogado, salía con frecuencia al campo y le gustaba ver el campo. Y empezó a fijarse en las estructuras de las rocas en Inglaterra. Hay algunas que son muy dramáticas. Y empezó a tratar de interpretar cómo es que se formaron estas estructuras. Total, basándose en lo que ya se sabía de geología en aquella época y en sus propias observaciones, compiló un trabajo grandotote, muy bien estructurado y además muy entretenido, sobre todo ahora en la era del Internet. Usted puede descargar este libro que se llama Principios de Geología de varias fuentes. Como es un libro antiguo, se puede regalar libremente por Internet sin afectar el derecho de autor de nadie. Hay un proyecto que se llama Proyecto Gutenberg que sirve precisamente para eso, para compartir libros, documentos escritos para los cuales ya no existe ninguna restricción en materia de derecho de autor. Usted puede, si tiene un libro que le gusta mucho, lo puede transcribir al español, lo sube al Proyecto Gutenberg y otras personas empiezan a tomarlo y usted puede tomar los libros que quiera de allí en los idiomas en los que se han publicado. Total, baja usted ese libro, lo empieza a leer y empieza a buscar en Internet los nombres de los lugares que visitó Lyle y empieza a ver las fotos y empieza a darse cuenta de lo interesante, de lo apasionante que es la geología. Eso de tener que salir al campo a ver grandes panoramas como consecuencia de la chamba de uno. Ningún geólogo trabaja obligado. Todos los geólogos trabajan enamorados de su labor y lo mismo pasa con los científicos en general. Pero bueno, regresando al tema. Desde la época de Lyle, incluso desde antes, ya se hablaba del proceso de erosión y ya se comenzaba a acumular evidencia de cómo funciona. Pero faltan detalles. En algunos lugares la erosión es muy acelerada y aún así el perfil montañoso del lugar es muy abrupto. Por ejemplo, en los Himalayas. Tiene usted montañas verdaderamente enormes que además siguen creciendo activamente. La India y Asia comenzaron a chocar hace varios millones de años y el choque todavía continúa y como consecuencia de este choque en proceso los dos continentes se están arrugando y esas arrugas le llamamos cordillera de los Himalayas que siguen creciendo. Bueno, ¿cómo funciona el proceso de erosión ya a nivel de pesos y centavos, a nivel cuantitativo? Si fuera posible ponerle números a este proceso tendría un valor enorme para la sociedad civil. Ahorita le voy a decir porque un valor verdaderamente trascendente para la sociedad civil. Primero el estudio y luego la justificación. Ahí le va. Si usted quiere saber cuál es el ritmo de destrucción de las laderas de una montaña pues primero tiene que ir caminando hasta la montaña, ¿no? Pues obvio. Le toma sus fotos, hace medidas topográficas para tener una idea del perfil general de la montaña, etc. Y luego se pone a estudiar las rocas que ya se rompieron por el proceso de intemperismo. En la base de muchas montañas y en algunas partes de las laderas usted puede encontrar acumulación de granos de arena que son el resultado de la destrucción de las rocas de la montaña misma. Bueno, usted ve cuánta arena hay, estima, aunque sea de manera tosca, el número de toneladas de arena. Y luego viene el truco. Tiene que calcular cuánto tiempo tomó para que esa arena se acumulara en la base de la montaña. Con eso usted puede estimar cuántas toneladas de rocas se están intemperizando al año en una montaña y eso luego lo puede proyectar a otras montañas. Se pone ustedes, una vez que desarrolle esta técnica, se pone a estudiar montañas diferentes. Los Himalayas que tienen una altura muy grande, un perfil muy extremo, etcétera, y luego se va a estudiar otras montañas con perfiles diferentes en zonas tropicales o en zonas más frías. Y puede usted empezar a calcular el ritmo de erosión en distintos perfiles geológicos. El tipo de material que sale como consecuencia de la erosión, si salen granos de arena más o menos gordos o sale un polvo muy fino o qué, y cuántas toneladas al año. Bueno, el problema para hacer este tipo de estudios es que cuando llega usted a la ladera de una montaña, pues la montaña ya tiene miles si no es que millones de años deshaciéndose. ¿Cómo saber cuánto tiempo ha tomado acumular una X cantidad de arena en la base de una montaña? Eso le permitiría estimar el ritmo anual de erosión. Y le digo, ahorita le voy a decir porque eso es muy, muy importante. Bueno, estos investigadores utilizaron una técnica que involucra a la física, a la astronomía y a la física. Química, física y astronomía. Sabemos desde hace mucho tiempo que del cielo llueve radioactividad. Le llamamos radioactividad a todo aquello que sale de un átomo que revienta. La radioactividad fue caracterizada a finales del siglo XIX por Henry Becquerel. Él se dio cuenta que del uranio sale un algo con mucha energía que es capaz de velar placas fotográficas. Pocos años después, y gracias al trabajo de Rutherford, un tipo súper brillante, genial, que trabajaba con unos aparatitos que parecían de juguete, de cartón, y que hizo descubrimientos espectaculares, tenemos que hablar un día de la vida de Rutherford, un tipazo. Hay un tipo generoso, muy, muy querido por sus estudiantes. Fue su laboratorio en una fábrica de premios Nobel. Muchos de sus estudiantes ganaron un premio Nobel. Él mismo ganó un premio Nobel. Bueno, total. Rutherford descubre que esta cosa misteriosa que sale del uranio puede ser o pedacitos de átomos, por ejemplo, electrones, o un grupito de dos protones y dos neutrones que él llamó partícula alfa, o pueden ser partículas de luz pero de muy alta energía, rayos X o rayos gamma, principalmente rayos gamma. Eso es lo que ahora llamamos radioactividad. Bueno, sabemos desde la primera mitad del siglo XX que del cielo, del fondo del cielo, de las estrellas, llueve radioactividad hacia la Tierra. A estas cosas que vienen del cielo y que por mucho tiempo fueron misteriosas se les llamaron rayos cósmicos. Ahora sabemos que no son rayos como los rayos de luz, sino que son átomos completos, por ejemplo, átomos de oxígeno, que fueron expulsados a una velocidad verdaderamente bestial por explosiones estelares, por supernovas. Estos núcleos atómicos viajan por millones de años con una velocidad muy cercana a la de la luz y algunos de ellos se topan en su camino con la Tierra, chocan contra los átomos de la atmósfera de la Tierra, de la alta atmósfera y se rompen en una lluvia una granizada de partículas secundarias. Uno de estos átomos le pega un átomo de nitrógeno en la atmósfera, los dos se rompen, salen volando un montón de partículas de alta energía que le pegan otros átomos que a su vez se rompen y total después de tres o cuatro etapas de estas en la Tierra cae una granizada breve pero muy tupida de pedazos de átomo. Estos son rayos cósmicos. Bueno, el ritmo con el que caen rayos cósmicos del cielo es más o menos constante. Varía con la altura. A una cierta altura sobre el nivel del mar el ritmo de caída de rayos cósmicos es bastante parejito. Hasta aquí la astronomía. Luego viene la física. Bueno, ya mencionamos química, física y astronomía. De hecho, en la preparación para esta explicación. El asunto es que los granos de arena cuando son liberados de la roca comienzan a rodar por la ladera y se detienen en algún punto en la base de la montaña y quedan durante un tiempo expuestos al ambiente, entre otras cosas a los rayos cósmicos. Cuando una partícula de rayo cósmico le pega a alguno de los átomos de un grano de arena o un grano de grava producido por la erosión de la montaña alguno de sus átomos cambia de identidad. Normalmente los átomos que encuentre usted en un grano de arena son comunes silicio, oxígeno, a lo mejor nitrógeno, fósforo, átomos comunes. Pero cuando alguno de estos átomos es golpeado por una partícula, por un rayo cósmico, cambia de identidad y se convierte en un átomo raro. Hay muchos elementos químicos que son realmente raros en la corteza terrestre. Si usted toma granos de arena en la ladera de una montaña y estudia todos los átomos que hay en él con la ayuda de un aparato que se llama espectrógrafo de masas, usted puede saber si todos los átomos que hay en ese grano de arena son normales o no, son comunes o no. Usted normalmente va a encontrar que en los granos de arena hay algunos átomos de elementos químicos raros y si usted estudia la roca que se desintegró para formar esos granos de arena, usted no va a encontrar esos elementos químicos raros. Eso significa que cuando se desintegró la roca el material cayó por la ladera y el que quedó expuesto al exterior, al ambiente, recibió durante años esta lluvia de rayos cósmicos y sus átomos algunos de ellos comenzaron a cambiar y convertirse en elementos químicos raros. Mientras más tiempo tiene un grano de arena expuesto a esta lluvia de rayos cósmicos aparecen más y más átomos de elementos químicos raros. Luego a lo mejor viene una temporada de lluvias al año siguiente y se viene otra temporada fuerte de erosión, vuelve a caer más arena y la nueva arena tapa a la arena vieja y entonces los rayos cósmicos ya le pegan a la arena nueva ya no llegan hasta la arena vieja. El proceso de producción de elementos químicos pesados se detiene. Con un modelo matemático usted se pone a estudiar la cantidad de elementos químicos raros en distintas capas de estos faldones de arena que se forman en la base de las montañas que son producidos por la erosión y usted puede empezar a estimar con bastante exactitud cuál es el ritmo anual de erosión en una montaña y puede empezar a comparar distintos tipos de cadenas montañosas situadas en distintas regiones del mundo para ver si el ritmo de la erosión es diferente en cada lugar que es algo que han querido saber con exactitud los geólogos desde hace mucho tiempo. ¿Para qué sirve esto? Ahora sí le llegamos al efecto social. Simplemente en la zona de los Himalayas los países que tienen territorio en esa región tienen problemas serios por ejemplo para mantener sus presas hidroeléctricas porque el ritmo de la erosión ha sido diferente al que estimaron los ingenieros que las hicieron. Como consecuencia de eso a veces se está acumulando mucho más sedimento por año en el fondo de estas presas y eso reduce la cantidad de agua que pueden guardar las presas y eso reduce la cantidad de energía eléctrica que se puede producir en las plantas generadores que están asociadas con la presa. Entonces simplemente por no estimar correctamente el proceso de erosión y poner algún remedio para evitar la llegada excesiva de arenas gravas y ese tipo de materiales en los ríos que alimentan a la presa se pierden muchos millones de dólares al año en productividad eléctrica perdida. Y lo mismo pasa en lo que se refiere a acumular agua para alimentar el campo para la productividad de alimentos y para las ciudades. De pronto las presas no tienen la capacidad que se había planeado para ellas porque se les está acumulando el sedimento mucho más rápidamente. Además el ritmo de erosión podría estar relacionado con el desarrollo de terremotos. Al hacerse más ligeras las montañas porque se están lijando porque están siendo atacadas por la erosión la plancha de roca que está directamente encima de la montaña empieza a bombarse hacia arriba. Esto deforma la corteza terrestre y estas deformaciones eventualmente pueden disparar terremotos. Entonces gracias a esto hay un factor que ayuda a estimar no a predecir pero sí estimar de mejor manera cuál es el riesgo sísmico en una región geológicamente muy activa como los Himalayas en donde continuamente hay choque de planchas continentales como sucede en toda la costa occidental de México. De pronto usted puede entender mejor cómo está cambiando los esfuerzos sobre distintos puntos de la plancha de roca que forma el continente como consecuencia de la erosión y eso le permite a usted entender mejor en qué circunstancias esa plancha puede deformarse tanto que puede llegar a quebrarse como consecuencia del esfuerzo producido por el choque con otras placas tectónicas y eso puede producir un terremoto. Entonces este conocimiento este trabajo le sirve a usted para darle mejor mantenimiento a presas hidroeléctricas para garantizar mejor el suministro de agua a ciudades y campo y también para cualquier otro factor que tenga que ver con movimientos tectónicos por ejemplo puede usted estimar mejor cuál es el esfuerzo de mantenimiento necesario para caminos de todo tipo sea vías férreas carreteras etcétera que pasan por zonas geológicamente activas puede usted estimar mejor qué tanto se van a deformar las carreteras cada año y cuánto presupuesto asignar y qué tipo de mantenimiento van a necesitar si usted ignora todo esto si usted no incluye a los geólogos en el cálculo del desarrollo de la infraestructura de un país comete usted un error muy grave los geólogos son fundamentales para poder crear una infraestructura más duradera y más rendidora y fíjese que si no si usted invierte en geología pero no invirtió en química en física o en astronomía podría no contar con los elementos suficientes para hacer un estudio como estos de primera mano este trabajo ya ha permitido estimar mucho mejor lo que se tiene que hacer para mantener esa infraestructura crucial en la zona de los Himalayas y como le digo este trabajo se puede escalar a otras partes del mundo con facilidad a otros países con geología muy activa por ejemplo México gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias y enrique gannem Gracias.